¿Por qué el tepezano está en una situación privilegiada para hacerse residente a través de lo que se llama certificación laboral? Porque el tepezano, como tiene derecho de salir y entrar legalmente con sólo una entrada legal, combinándolo con esa petición laboral, se puede poner en posición de adquirir la residencia en aproximadamente año y medio a dos años desde el momento que empiezas el proceso. ¿Qué hay como alternativa? ¿Qué se puede hacer para lograr la residencia para el tepezano? Hay un proceso que se llama la certificación laboral. Es simplemente donde una empresa pide a uno para que él o ella se haga residente en los Estados Unidos. No requiere que la persona realmente sea científico, una persona graduada de la universidad. Sólo requiere que uno tenga aproximadamente unos dos años de experiencia laboral en lo que fuera plebotomista, carpintero, cocinero, asistente cocinero, etc. Y requiere que haya una empresa, y no tiene que ser nada del otro mundo, pero que sea solamente que produzca dinero y que tenga ya trayectoria, o sea, historia de haber existido. Pide una persona para que él o ella se haga residente. De nuevo, tepezanos, buscan la solución permanente. Yo estoy aquí, yo represento la compañía legal en USA. ¡Gracias!